Y bueno, pues ya también le dábamos el sentido de este, el Día de las Madres, para quienes se adelantaron en este viaje que siempre tienen que vivir en nuestros corazones. Enrique Luna, tú te encuentras en el Panteón Dolores, donde seguramente hay muchos, pero muchos que están llegando a las tumbas para recordar a sus madres, llevarles serenata, lo que comían, las flores, estar un ratito con ellas platicando. Vaya, vaya, que reconforte ese tipo de acciones. Mi querido Enrique, te saludo, te abrazo y te doy la bienvenida. Buenas tardes. Igualmente, Jaime, buenas tardes. Así es, hemos visitado varios panteones de la Miguel de Algo, principalmente el Panteón Dolores, donde continúan llegando los ríos y ríos de personas en este campo santo. Te comento, Jaime, que a diferencia de los dos años anteriores, pues este es especial, ya que de nueva cuenta vuelven a abrir los panteones para celebrar a las mamás, para recordarlas, para visitarlas, para entregarles su comida, para entregarles, convivir con ella aunque ya no se encuentre, dejarles flores, limpiarles las tumbas. Y así, en todos los panteones de por lo menos esta alcaldía, Miguel Hidalgo, que es donde me encuentro. Pero lo más interesante, Jaime, fueron los comentarios de los familiares, quienes muchos dicen que todavía la siguen extrañando y que jamás la van a olvidar. Incluso varias personas me dijeron que llenarles flores es lo último que pueden hacer, ya que les llena de dolor de que su mamá ya no esté con ellos. Escúchalos. Ya estaban, las noches buenas ya estaban, sí, este, le gustaban mucho las noches buenas, siempre le sembramos ahí, le cumplimos el honor, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Un día muy especial y un reflejo, un reflejo de tristeza para todos, bueno, para todos los que hoy teníamos nuestra mamá, pues más que nada, sobre todo que este es un día muy grande para venirla a visitarla. Desafortunadamente, veníamos cada una vez o dos veces al mes, ahorita es primera vez que venimos después de dos años. Pues tristeza porque ya no está con nosotros y hay veces tristeza por la gente que tiene mamá y no la disfruta, no la valora, o no que ya no la tiene. Pues no nos queda más que comprarle un ramo de flores. Enrique, ya escuchábamos a esta persona que tuviste la oportunidad de platicar con ella, dos años también, los panteones cerraron en el momento más duro de la pandemia, ni ahí pudimos estar cerca de nuestros seres que se adelantaron. Pero hoy, en este 2022, ahí hay gente ya recuperando esta tradición y esta cercanía con quienes se adelantaron. Gracias Enrique, vamos a estar en contacto contigo más adelante, cuídate mucho, buenas tardes. Buenas tardes Jaime, hasta pronto. Hasta pronto.